Para el vídeo de hoy tenemos una nueva review y como podéis ver sobre la mesa tengo un packaging especial de botas adidas y son unas Predator Polk Pogba. Muy bien, pues lo primero que vamos a hacer obviamente es comenzar con el unboxing. Tenemos como he dicho antes un packaging especial, logo de adidas, en el lateral también podréis encontrar el logo de Polk Pogba y en el interior tenemos aquí las botas. Personalmente lo único que cambia es el color, pero voy a decir que es de todas las ediciones que han sacado de Polk Pogba mi favorita y a continuación explicaré también por qué. Importante mencionar que adidas incorpora estas pegatinas que podéis quitar y simplemente es para informaros de que la suela, al tratarse de una suela con un acabado cromado, puede ir perdiendo este acabado pero en ningún caso perdería sus características funcionales. He dicho antes que este es mi modelo favorito y es por una razón muy sencilla. En 2002-2003 con la Predator Mania adidas sacó un color muy parecido, se llamaba Metal Gun. Era una Predator Mania pues con un acabado gris, muy metálico, muy bonito. También teníamos el logo, bueno el logo, la lengüeta en rojo, aunque aquí sea en granate. Y para Pogba lo que hacen es simplemente añadir algunos detalles, como podéis ver aquí en la zona de la lengüeta tenemos su logo, al igual que en la parte posterior del talón. Lo demás a nivel funcional no cambia nada, seguimos teniendo una carcasa completamente hecha de Primit. Podréis ver que en la zona de la lengüeta es mucho más elástica, ya que en el resto de la carcasa lo que hacen es añadir una capa sintética para protegerla. Además, si os fijáis podréis ver que tenemos un acabado 3D y esto es porque lo que hace Adidas es meter distintas capas que nos den luego mejores sensaciones en contacto con el balón. Y también me gusta mucho que si os fijáis podréis ver todos los hilos que recorren la carcasa de Primit. La horma no es demasiado ancha ni demasiado estrecha, así que creo que si tenéis un pie estándar no deberíais tener problema. Solo van a salir en la versión sin cordones, así que para aquellos de vosotros que quisierais este modelo con cordones, lo siento pero no va a estar disponible. Mencionar también que las tres bandas de Adidas tienen un acabado reflectante, por lo que si echáis una foto en oscuras podréis apreciarlo. Y ya por último mencionar también que tenemos una talonera interna, al igual que este acabado externo que lo que hace es darnos un poquito más de estabilidad. Y si pasamos al interior, aquí veréis que tenemos la plantilla extraíble con el logo de Pauqua. Y terminamos hablando de la suela, la cual ya os he enseñado antes. Podréis ver que tenemos el acabado cromado, además del control frame, que es este puente estabilizador que lo que hace es impedir que la placa flexe por la zona del puente del pie y que únicamente flexe por el metatarso. Y en cuanto a la forma de los tacos, son tacos un poco más agresivos, no tanto como los que nos encontrábamos hace años con tacos laminados, sino que lo que hacen es meter distintas aristas simplemente para darnos un poquito más de tracción. Y ya si lo último que tenéis que saber es que al tratarse una edición especial, no haber demasiadas unidades, van a estar disponibles en la web de Fudder Motion y pondremos un enlace de compra en la descripción. Dejad en los comentarios que os ha parecido este lanzamiento, a mí personalmente como he dicho me encanta. Si os ha gustado el vídeo, dadle al like, suscribiros al canal y nos vemos en la próxima.